Tiempo Ok, ahorita voy a empezar Tranquilito nena, vas a ver en esto el lucho Oye tranquilita, te voy a tratar con cariño Y aquí ya me acabas de decir que me quieres mucho Ajá, ¿y sabes por qué empieza él? Pues porque las niñas empiezan primero Y cuando las trae al revés Tu estilo es color rosa, por eso es que a mí no me destroza Ok, empiezo, yo sí soy rapero Vas a ver cómo entro y yo te mando adrenalina ¿Cómo vas a decir que empezás primero? Pero si vos no sos mujer, solamente eres una pitufina Pitufina, por eso es que mis rimas te autoestiman Ajá, yo no soy neta, pero de eso te vengo ganando El mágestra es, mira la ropa que viene usando Ok, ok, te bajo la autoestima Vas a ver que te gano y no estoy en tarima Es cierto, porque yo sí vengo al 100 Vos rapeas muy bien, pero te da falta rima Sí te falta rima, por eso es que mis rimas te lastiman Porque tú tienes estilo de marica Por eso es que la gente viene y me aúlla Date cuenta que aquí tú Ok, ok, dice que es marica Para nada, nena, vas a ver que ahorita se te explica Porque vas a ver que esto y esto yo no soy un cuco ¿Cómo me vas a decir marica? Proba este bazuca Tú me dices que lo pruebes Eso no falta Por eso te vengo a decir esto a tus rimas Porque tú, yo te voy a aniquilar con y sin tarima Por eso es que tú solo rimas con estupideces Pero tranquilo que yo te voy a dejar al revés Ok, 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 tranquilo y esto yo reparto No puedes conmigo, no sabes que es 4x4 Te quedaste, dijiste 8 Y está presente todo mundo Y hasta el colocho Felicidades Pero yo te vengo a rapear, a aniquilar Porque la tía original hoy está en casa Mi estilo no es color rosa Tú pareces mujer Y por eso usas mi gorita rosa Ok, dice que es color rosa Claro estás en tu casa Si sos mi esposa ¿Por qué estás mintiendo? Sabes que yo te gano Y esto no es Nintendo ¡Tiempo!